De vuelta a la ilusión del Festival de Plácido Hernández Ortiz, es la fotografía ganadora del noveno concurso del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio 2023. El jurado compuesto por profesionales en el ámbito de la imagen y la televisión, escogió entre las 19 fotografías presentadas a concurso por profesionales y aficionados de diferentes lugares de la isla, las cuales reflejan la esencia de la multiculturalidad durante los días de celebración del festival y sus diversas actividades. Por otro lado, y siguiendo con el propósito de recaudar fondos para la organización y desarrollo del festival, Coros y Danzas de Ingenio, organizador del evento, ha realizado una rifa de diversos lotes de regalos, cuyos ganadores serán las personas que posean los boletos que coincidan con las cuatro últimas cifras de los números del sorteo de la once del lunes 31 de julio, lote 1, 2,700. Martes 1 de agosto, lote 2, número 8,247. El miércoles 2 de agosto, lote 3, 3,601. El jueves 3 de agosto, lote 4, 0087. El viernes 4 de agosto, lote 5, 7,903. Y el sábado 5 de agosto, lote 6, para el 2,920.